La jornada micológica transfronteriza hayan llegado a su decimoséptima edición. Esto significa un trabajo bien hecho durante un tiempo y un esfuerzo por dar vida a la hermosa zona donde se desarrolla. Y el segundo es por su carácter transfronterizo. Desaparecida la frontera, nos queda la raya, un espacio de convivencia, vecindad y amistad, con numerosas actividades donde la colaboración enriquece la raya. Con esta jornada se demuestra el gran potencial que tiene la micología en Extremadura y en Portugal, además de fomentar la economía local. Este delicioso producto de otoño atrae estudiosos, visitantes y familias enteras que participan en todas las actividades, que son muy numerosas y que más adelante nos explicarán Juan Ángel y Jorge. La Diputación de Badajoz no se podía quedar atrás en el apoyo a esta iniciativa y a todas aquellas que ponen en marcha nuestros pueblos y que activan la economía y el turismo. Como bien decía, son 17 años, estamos a punto de cumplir la mayoría de edad, de esos 18 años, y en ese bagaje siempre hemos tenido el apoyo de Diputación. Y en este caso digo que es importantísimo hablar siempre de todo lo que se hace en estas pequeñas poblaciones que al final no dejan de dar vida a la provincia de Badajoz y a toda Extremadura. Importante, además, porque son jornadas transfronterizas. En los últimos años se han convertido en transfronterizas. No podíamos seguir viviendo de espaldas a Portugal. Es muy importante, y sobre todo en La Raya, donde al final siempre fue una frontera, pero esa frontera en nuestros corazones no existía, porque hay muchas familias que son mixtas y seguimos manteniendo esa cultura misturada, como decimos allí, mezclada, en la que colaboramos y convivimos en todo lo que hacemos. Y decir que para nosotros, los lugares de la Serra Alentejana, en los últimos tres años, hemos participado con el Ayuntamiento de la Codocera en esta vertente transfronteriza. Como es evidente, todo este concepto de La Raya, toda esta vertente transfronteriza, estos dos pueblos, este destino único, pero con dos países, cada vez tiene que ser más potenciado. Yo lo veo a un nivel de un futuro muy grande. Y tanto Portugal como España se tienen que concentrar mucho en esta línea. Y por eso es un placer y un contributo que damos también al Ayuntamiento de la Codocera con la vertente que nosotros podemos traer, como son también la vertente de la cocina, traer chefes portugueses, tener empresas portuguesas con sus productos de otoño, la participación conjunta siempre en aquello que son las rutas micológicas y, esencialmente, entendemos que esta colaboración es el futuro, es el presente y obligatoriamente será siempre un trabajo que se pueda hacer entre los dos países, entre Extremadura y Alentejo, en este caso Alto Alentejo, para que estas jornadas y que el año que viene hace su mayoría, como dice Juan Ángel, y es, me parece, dentro de lo que sabemos de los eventos, 18 años, al próximo año y 17 este, no es muy fácil de mantener siempre de una fuerza muy grande. ¡Gracias!